El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Kike Bravo y este es el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Empezamos con la palabra hecatombe, con H inicial, por favor. Hecatombe significa, en la primera sección, mortandad de personas. También hecatombe es desgracia, catástrofe. Además, hecatombe es sacrificio de 100 reces vacunas u otras víctimas que hacían los antiguos a sus dioses. Yo realmente desconocía esta excepción. Hecatombe también es sacrificio solemne, que es grande el número de víctimas, según la Real Academia de la Lengua. Entonces, ¿qué significa holocausto? Con H inicial también, por favor. Holocausto, primera sección, gran matanza de seres humanos. Holocausto también es exterminio sistemático de judíos y de otros grupos humanos llevados a cabo por el régimen de la Alemania nazi. Específicamente lo señala la RAE. También holocausto es apto de agnegación total que se lleva a cabo por amor. Desconocía yo esta tercera sección. Imagínense lo que uno viene a aprender acá en el significado de las palabras. Holocausto también es, entre los israelitas especialmente, sacrificio religioso en que se quemaba la víctima completamente. Significado ahora entonces de piromanía. Piromanía es una tendencia patológica a la provocación de incendios. Así, específico. La palabra que viene a continuación la han utilizado ayer en el programa. La utilizó Philip Butter. ¿Qué significa arrumaco? Arrumaco es un término coloquial que significa demostración de cariño hecha con gestos o ademanes. También arrumaco es adorno o atavío estrafalario. ¿Qué les parece? Significado ahora de la palabra arrebol. Con doble R y B larga. Arrebol. En términos poéticos es color rojo, especialmente el de las nubes iluminadas por los rayos del sol o el del rostro, dice la RAE. También arreboles colorete, cosmético. ¿Sabía usted eso? Yo no. Interesante seguir leyendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua. También arreboles arrebolada. Además, en una sección añadida que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua, arreboles rueda o refuerzo en la falda del traje de charra. Finalmente, significado de la palabra estupro. Estupro, en términos de derecho, es coito con persona mayor de 12 años y menor de 18. Prevaliéndose de superioridad originada por cualquier relación o situación. Estupro también es acceso carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16. Conseguido con engaño. También es, por equiparación legal, algún caso de incesto. El estupro. Y finalmente, estupro, en la cuarta sección, es antiguamente coito con soltera, nubil o con viuda, logrado sin su libre consentimiento. Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willas y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Deja sus comentarios, sus palabras, sus sugerencias y comparte este video si le gustó. Chao. El significado de las palabras.